hola amigos de youtube hoy andamos por la montañita santa rosa de copán es un lugar muy cercano de santa rosa muy turístico es un restaurante y ya les hice unas tomas que se las voy a presentar en un momento y miren está aquí frente a la carretera internacional y pueden venir cuando vengan de visita santa rosa ustedes pueden venir es muy bonito todas las medidas de vídeo seguridad la comida es muy rica espero les guste y visítenlo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.